La palabra del Señor Es palabra del Señor Tomás le dice Señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde Yo soy el camino y la verdad y la vida Nadie va al Padre sino por mí Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto Felipe le dice Señor, muéstranos al Padre y nos basta Jesús le replica Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia El Padre que permanece en mí Él mismo hace las obras Creedme Yo estoy en el Padre y el Padre en mí Si no, crees a las obras En verdad, en verdad os digo El que cree en mí También él hará las obras que yo hago Y aún mayores Porque yo me voy al Padre Y lo que pidáis en mi nombre Yo lo haré Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si me pedís algo en mi nombre Yo lo haré Es palabra del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!